En esta unidad vamos a aprender a añadir nuestros proyectos a estudios Scratch. Los estudios son colecciones, conjuntos de proyectos. Bien, en primer lugar vamos a buscar al estudio Scratch Surprise. Para ello vamos a copiar la url scratch.mit.edu barra estudios barra 460431. Vamos a escribir esa dirección y llegamos a la página del estudio Scratch Surprise, que tiene más de 100 proyectos y 38 comentarios de usuarios de la comunidad. Aquí podríamos visualizar todos los proyectos que los compañeros de la comunidad Scratch han ido añadiendo a este estudio. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para añadir nuestro proyecto al estudio? En primer lugar tenemos que iniciar sesión. Ya sabéis, para iniciar sesión pulsamos el botón Ingresar en la esquina superior derecha y ponemos nuestro usuario, nuestra contraseña y le damos a Ingresar. Como siempre, sabemos que hemos iniciado sesión correctamente porque en la esquina superior derecha ahora aparece nuestro nombre de usuario. Bien, ¿qué tenemos que hacer para añadir nuestros proyectos? Le damos al botón Añadir proyectos y fijaos que en la parte de abajo aparecen todos los proyectos que nosotros hemos creado. Podríamos ir moviéndonos con las flechas, derecha e izquierda, para verlos todos. Y una vez que encontremos el proyecto que queremos añadir al estudio simplemente le damos al botón Añadir, Add. ¿Veis? Capitales europeas ahora aparece en el estudio. Imaginaos que queremos añadir también Clones Efecto Nieve. Pues le damos al botón Add y como veis aquí aparecen nuestros proyectos en el estudio. A partir de este momento, cuando otros usuarios visiten el estudio Scratch Surprise podrán también visualizar los proyectos que acabamos de añadir.